Lectura de Antología Literaria Segundo Grado de Secundaria El Día de Tu Santo 1999 Jairo Aníbal Niño, Colombia El Día de Tu Santo Te hicieron regalos muy valiosos Un perfume extranjero Una sortija Un lapicero de oro Unos patines Unos tenis nai Y una bicicleta Yo solamente te pude traer En una caja antigua de color rapé Un montón de semillas de naranjo De pino De cedro De araucaria De bellísima De caobo Y de amarillo Estas semillas son pacientes Y esperan su lugar y su tiempo Yo no tenía dinero para comprarte algo lujoso Yo simplemente hice regalarte un bosque Yo no tenía dinero para comprarte algo lujoso